Más de 324.000 estudiantes iniciarán actividades en la Universidad Nacional Autónoma de México, de los cuales 79.000 son de nuevo ingreso. Este martes se iniciará el ciclo escolar 2012-2013 en el bachillerato, licenciatura y posgrado de esta casa de estudios. En el caso de la educación media superior, los estudios técnicos y propedéuticos, a las aulas se ingresarán cerca de 110.000 alumnos, a la superior más de 187.000 y al posgrado más de 26.000. En los 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y en los 5 del Colegio de Ciencias Humanidades, más de 35.000 estudiantes serán de primer ingreso. Respecto a la licenciatura, 40.000 acudirán a las aulas y programas por primera vez. En este proyecto se ofrecerán, a nivel licenciatura, 99 carreras, 22 en el nivel técnico profesional, en el posgrado, 49 programas con 87 planes de estudio de maestría y doctorado, y en la educación media superior, 3 planes de estudio y una carrera técnica que es enfermería. Este ciclo iniciará actividad de la Unidad Morelia de la Escuela Nacional de Estudios Superiores con 4 carreras, que son Geosciencias, Ciencias Ambientales, Geohistoria y Literatura Intercultural. Informó para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.